Bueno, cientos de peruanos han sido estafados con el cuento de las inversiones por internet. Evidentemente lo que te dicen es que vas a tener jugosas ganancias. Bueno, han sido estafados compatriotas que van desde 4 mil hasta 100 mil dólares. ¿De qué se trata? Karina Chávez nos cuenta. Así que mucha atención con el siguiente reportaje. Al final, ¿cuánto ustedes han perdido? Con 216 mil dólares en 12 días. La promesa de ganancias tentadoras, invertir y obtener rentabilidades de forma inmediata, resulta seductor para todos. Lo cierto es que podría ser un gancho para convertirnos en víctimas de una estafa. Conozca una nueva modalidad de estafa por internet. Plataformas digitales que inducen a la víctima a invertir grandes sumas de dinero en la bolsa de valores para obtener ganancias. Sin embargo, en tan solo una semana, usted podría perder 80 mil, 100 mil dólares los ahorros de su vida, porque se trata de una estafa. Nos encontramos ante la modalidad de estafa conocida como trading. Esta palabra deriva del inglés trade, que significa comercio. Vale decir trading, significa comerciando. En otras palabras, comprando y vendiendo activos financieros en los mercados, en la bolsa de valores. Procres ilegales, ¿no? Que promocionan sus páginas web en las redes sociales, en el mismo internet. Ofrecen invertir en la bolsa y teniendo jugosas ganancias, ¿no? En casi dos semanas, ¿usted perdió cuánto? 216 mil dólares. Y encima, ¿sacó dinero de la tarjeta de crédito? Sí. La identidad de los casos que presentaremos a continuación será protegida. Presta atención a la mecánica usada por inescrupulosos que se hacen pasar como brokers, supuestos asesores en inversión que se esconden detrás del hilo telefónico, que lo inducen a invertir en la bolsa de valores, cuando lo único que quieren es quedarse con su dinero. Ingreso a internet en búsqueda de alguna alternativa para que me ayude a hacer inversiones y logro encontrar una página de Global Trade ATF. Me pedían solamente mi correo electrónico, número telefónico y nombre para que se contacten conmigo. Llené los datos y al día siguiente me llama una señorita y esta señorita llamada Lisette me indica de que ella era la encargada de inscribirme. Y me dice de que tenía que depositar 250 dólares y que con eso quedaba registrada y que yo podía observar en la página Trade ATF. Ella misma me crea un número de usuario. Un día después, un supuesto broker de Global Trade ATF se comunicó con esta ciudadana y se presentó como su asesor. Le dijo que le enseñaría cómo invertir en criptomonedas. El broker que iba a estar a cargo de entrenarme y que se llamaba Andrés. ¿Usted no sabía nada de finanzas, no sabía de cómo invertir en la bolsa, desconocía? No, nada sabía de cómo invertir en la bolsa y este señor me indicó, no se preocupe, yo me voy a encargar de enseñarle. Generaba confianza. Yo te sugiero que si tienes unos 5 mil dólares, podamos nosotros con eso y yo te empiezo a enseñar cómo trabajarlos. Y él me dijo que la idea era invertir en criptomonedas. Ha pasado una hora y ya ganaste en este nomás 200 dólares, me decía, ¿no? Y en el de acá, mira cómo va subiendo. Yo te voy a avisar cuando ingresas, cuando saques el dinero. Y así empezó la pesadilla en febrero de este año. Le pedían seguir invirtiendo para que no pierda su dinero. Cada vez que quería retirarlo de la plataforma, le decían que no era posible porque estaba invertido en acciones o que tenía que pagar una fuerte suma de penalidad. Al día siguiente me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Tus 5 mil dólares están en riesgo, necesitas cubrirlos. Entonces, tienes que poner 5 mil dólares más. Invertí los 5 mil más, ya eran 10 mil en ese momento. Después me llama un tal Luis y me dice, yo tengo bastante vinculación con la Bolsa de Valores de Nueva York. La criptomoneda Bitcoin para mañana, pasado mañana se va a disparar. Así que es el momento de invertir. Ahí empecé a ingresar 5 mil más y así, poco, 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 toda una cadena de ingresos, de dinero. Y cuando usted quería retirar el dinero, ¿qué le decían? Y no me dejaban, me decían, no, deja el dinero ahí que todavía tiene que ganar. Entonces, cuando yo ya ingresé un montón importante, ellos me mostraban, estás viendo que estás ganando. Acaba de ganar 100 mil dólares aún sin conocer nada del sistema. Y se oía ahí un grupo de aplausos y todo. Y él me decía, ¿y te sientes contenta con estar ganando estos 100 mil dólares? Y yo le decía, no, porque no veo ningún retorno de dinero, le decía. O sea, en físico no lo vería. No, no, solamente está en la plataforma de ustedes, pero yo ya quiero ya retirarlo en todo caso. El área contable me llama y me dice, ¿sabe qué? Su dinero está en riesgo y tiene que protegerlo. Ahí ya estábamos desesperados, empezamos a sacar dinero incluso de la tarjeta de crédito para poder cubrir eso. Al final, ¿cuánto ustedes han perdido? 216 mil dólares en 12 días. El siguiente audio registra cómo el supuesto bróker le insistía a la víctima que aumente su inversión para que, según él, no pierda todo su dinero. Necesitamos un balance de 100 mil dólares. Muy bien, 100 mil dólares para que se aperturen las operaciones. Hay que conseguir de donde sea, querida. Hola, soy el señor Andrés, acá yo he perdido el trabajo. Mis hermanos todos están, ya saben, todos ellos están con COVID. Tratemos de buscar soluciones y mejor pensemos cómo podríamos conseguir los 100 mil dólares. Puedes ir a una casa de préstamo o por lo menos tratar de dar en empeño una propiedad tuya por el momento. El coronel Luis Guamán, jefe de la División de Estafas de la Dirección de Investigación Criminal, Irincri, junto con su equipo y gracias a las denuncias de las víctimas, han logrado detectar varias páginas web sospechosas. Hemos encontrado alrededor de 13 páginas falsas que han originado al momento, en el presente año, 16 denuncias. Están en proceso de investigación las siguientes páginas, ¿no? Han sido utilizadas para destapar a víctimas bajo el cuento de la inversión en la bolsa de valores, ¿no? Tenemos la primera, que es Inves Market, Apolo Trade, Bitsu Inversions Act, la plataforma MetraTayer, 4Trade, que es Forex, cambio de moneda extranjera, 2Invest, Trade Principal, Trade GF, Oro Trade, dedicado al comercio y materias primas, en este caso el oro, TradeView y Global Trade. Esta supuesta empresa es la que registra más número de víctimas. Ella asegura ser otra víctima de Global Trade ATF. Nos detalla que en julio de este año perdió en tan solo una semana 4.800 dólares. La plataforma se llama Global Trade ATF. Yo estaba viendo mis redes y de repente aparece esta plataforma indicando que invierten en Netflix, Amazon, y me explican que soy una compañía que nos va a asesorar para invertir en bolsa, acciones, petróleo, oro, divisas y todos los activos de inversión. Aparte de la plataforma que entras para ver tu saldo, tu capital, te hacen bajar una app que se llama MetaTrade 4. Es una app, desde ahí es donde haces las inversiones y está ligada a la plataforma. ¿Tú veías que el oro estaba subiendo y tú en esa app decidías invertir en oro? Sí, tú veías cómo va subiendo y cómo va bajando. Se ponía en rojo, se ponía en azul. La primera depósito que yo hice fue 2.000 dólares, donde pongo algunas acciones. Ahí fue donde pongo petróleo y también en Disney. Hasta ahí todo estaba bien, se veía que fluctuaba la inversión. Y en una segunda inversión de 1.000 más, decido también, me recomienda poner indivisas, por ejemplo. Y en una tercera inversión, pongo la diferencia y llego a tener 4.800 dólares. Hasta ahí, aparentemente había ganado 1.600 dólares. Pero esto ocurre solo en un plazo de una semana. Al igual que el caso anterior, un día después de depositar su inversión y acceder a un registro que mostraba ganancia, la llamaron para alertar de que estaba por perder todo su dinero. Entonces le dijeron que, para evitar eso, tenía que seguir invirtiendo. Al ver que yo no iba a depositar dinero, porque la verdad les dije que no iba a depositar más nada, al día siguiente siguieron insistiendo. Primero, insistiéndome con 5.000 dólares. Pero insistiéndome así, saque la tarjeta de crédito y deposite ahorita, porque le cerramos la cuenta. Y al día siguiente, y lo mismo, ¿no? En los dos días de extorsión, mientras ellos insistían que deposite dinero, todavía veía mi plata. Pero como me cerré, dije no deposito más, al día siguiente ya la cuenta estuvo en cero. Cero, así, cero, borraron todo. La plataforma daba confianza, porque estaban afiliadas a las redes de pagos, ¿no? A las redes de pagos mundiales. Este broker te sugiere, ¿no? Invertir ya sea en divisas, en forex, en materias primas, en acciones o en índices económicos. Pero el mayor número de estafas se han dado por intermedio de acciones. ¿Cómo actúan estos brokers? Si usted se pone a revisar las páginas web de estas, entre comillas, empresas, usted tiene que ingresar para verificar de dónde procede y dónde está asentada la agencia principal de esta empresa. La mayoría de ellas se encuentran en paraísos fiscales, donde más prioridad tienen los bancos que las personas naturales. Intentamos comunicarnos con un representante de Global Trade ATF, pero el número fijo que figura en su página web tiene un contestador automático en inglés que señala estar fuera de servicio. El número que has dialado no es más en servicio para comprar servicio en este número de visitas. Entonces, ¿a quién reclamarán estas personas su dinero? Se hace el aviso a la comunidad a aquellas personas que han sido objeto de estafas o que han ingresado a estas plataformas, venir acá a la DIRINCRI a denunciar. Puede tratarse de una estafa. Su dinero está en peligro. En lo que va del año son 16 personas las que han presentado sus denuncias en la división de estafas de la DIRINCRI. Entre estos dramáticos casos está el de esta mujer, que en mayo invirtió también en Global Trade ATF. Todo el dinero de su CPS. ¿En cuántos días usted perdió los 8.683 dólares? El día uno que invertí, me pasaron cuatro días y yo perdí todo mi trabajo. Y ellos solamente llaman a decirte que tienes que ponerle más plata porque no pierdes tu plata. Tienes que ponerle... Y te obligan a decirles, es tu plata, estás perdiéndote tus 8.000 dólares, tienes que ingresarle más dinero. Y ellos te dicen, ok, si tú le pones plata yo te voy a dar un bono, te decían. Te voy a dar un bono de 500 dólares para que suba tu marketing. O decían, yo quiero ayudarte, pero tú no me permites ayudarte a darte otras formas de... Y yo le digo, ¿y para ayudarme qué necesitas? Que inviertas más dinero, tienes que invertir más dinero. Demuéstrame que no tienes plata, me dijeron. Y yo le digo, ¿y tanto tú me quieres ayudar? ¿Por qué no me ayudas? Le digo, ¿por qué no me incrementas justamente mi margen? Que me dijiste que me ibas a dar mi bono y hasta ahora no me das. ¿Por qué no me ayudas? Demuéstrame que no tienes plata para poder ayudarte, me dijeron. Y yo, como ya no tenía plata en mi tarjeta de crédito, ok, yo te demuestro, le dije. Voy a pasar mi tarjeta de crédito. A ver, pasa. Lo pasé, le demostré que no tenía plata y se desaparecieron. No me volvieron a llamar. En todo momento ellos te dicen, tú vas a poder retirar tu dinero en el momento que tú quieras. Ya no quieres invertir, no hay problema. Y por ahí en la plataforma hay un ícono que te dice retirar tu dinero. Sin embargo, en la práctica ninguna de las denunciantes pudieron retirar el dinero. No se arriesgue en invertir en rubros que no maneja, mucho menos en plataformas digitales con mensajes de rentabilidades tentadoras e imposibles de controlar. Más aún cuando las empresas que le ofrecen esto no tienen un domicilio establecido, no son conocidas y cuyos supuestos asesores financieros son solo una voz sin rostro. Ahora sabemos que se trata de estafadores que se esconden tras el anonimato. Cuidado con el trading, ya estamos advertidos. El principio tiene que ser para desconfiar. Esto es demasiado bueno para ser verdad. Que los gringos dicen, too good to be true. Y ahí no entrar de ninguna manera porque te van a adornar la cosa y te van a dar la apariencia de formalidad. Y al final lo que quieren es engañarte, estafarte. Vamos a ver.